bienvenidos mis amigos este es el día número 33 de nuestra cuaresma tiempo de sanación esta cuaresma va llegando a su recta final y bendito sea dios aquí estamos caminando en la cuaresma recordamos los 40 días que cristo pasó en el desierto en ayuno y oración y también los 40 años del pueblo de israel por el desierto bajo un sol ardiente tal vez te va a sorprender el tema que escogemos para estos últimos días esta semana larga que queda de cuaresma vamos a hablar del fuego hablamos del fuego porque cristo mismo dijo fuego he querido traer a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo queremos hablar del fuego también porque así se manifestó el espíritu santo en pentecostés y hablamos del fuego porque el apóstol pedro nos dice que a través de las dificultades y las pruebas nuestra fe es como limpiada acrisolada por quien por el fuego la verdad es que el crisol es un lugar sumamente incómodo porque es lugar de purificación y sabes lo que significa purificar significa dejar sólo lo que debe quedar cuando se habla de oro puro es oro que no tiene otra cosa que no sea oro y sabes lo que ha pasado en nuestras vidas que se les ha revuelto una cantidad de cosas que no estaban en el plan de dios por eso la tarea para este día número 33 es un buen examen de conciencia que no se ha revuelto una vez 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 que no se ha rev